Hola que tal, son las como una y media de la tarde, ahorita voy a irme a comer Voy a dejar mis cámaras grabando y voy a dejar también las muñecas grabando Porque pasó algo raro que al final les voy a contar de este pequeño clip, no va a tardar Están pasando cosas extrañas, les voy a mostrar de que les estoy hablando Para cual no está lloviendo Escúchalo Acúchalo Acúchalo Acúme Acúchalo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.